Que al menos por el momento el paro laboral que llevarían a cabo los trabajadores sindicalizados del Hospital General del CESA en la ciudad no se realizará, luego de que el director, doctor Rafael Cárdenas Núñez, hubiera, según él, convencido a los empleados sindicalizados de que ahora se atendieran a la enorme demanda de pacientes que diariamente solicitan del pésimo servicio médico que ahí otorgan y que en reiteradas ocasiones ha sido denunciado a la opinión pública. Yo les pedía a ellos que lo hicieran de forma organizada, pacífica y que tuvieran toda la información porque la situación no era tratar de afectar el servicio que se está dando dentro del hospital. El galeno y jefe del Hospital Integral del CESA, que apareció momentos posteriores para informar sobre el paro de labores que no se llevó a cabo a pesar de que estaba en una supuesta comisión a la que su mujer y secretaria había mandado, solo corroboró que por el momento en este conflicto sindical ya hay visas de solución. Cabe recordar que la esposa del doctor Rafael Cárdenas ha sido denunciada no solo públicamente, sino también ante los administradores del hospital por el maltrato que le da a todos aquellos pacientes que buscan cumpla con su trabajo como empleada de la Secretaría de Salud y especialmente porque asume las funciones de su marido, el doctor Rafael Cárdenas Núñez, al frente de la dirección del Hospital Integral del CESA, Playa del Carmen.